¿Qué es la Tapa? Gracias a Dios y a ellos por tenernos aquí con salud. ¿Qué duelo y qué pique más bonito con el venezolano? Sí, no, siempre, es muy bonito. El año pasado me tocó contra un colombiano en este mismo circuito y al final nos agarraron faltando 5 a meta. Este año sí nos dieron las fuerzas, de verdad, para darle más al final y para rematar. Entonces, de ahí no, muy agradecido con Dios.